hoy les enseñaré a hacer este alfiletero que es muy sencillo de hacer y no necesitas tener máquina para hacerlo porque todo lo haremos a mano y como material principal usaremos esta tela fieltro que usan para hacer manualidades como estas de aquí porque es una tela que no se deshila sus bordes así que no es necesario remallarlo ni nada y bueno estaremos usando de círculo como base esta cinta adhesiva un centímetro alfileres por supuesto el que ustedes usen yo normalmente suelo usar estos de aquí y bueno y también necesitaremos hilo de poliéster y una aguja de mano y para decoración estaré usando estas mostacillas y canutillos es opcional esto es solamente para decorar y para coser estaré usando este hilo que es de nylon para coser las mostacillas y si no tienes hilo de nylon puede usar hilo de poliéster que sea el mismo tono de la tela primero comenzaremos cortando dos piezas circulares en mi caso como les dije del tamaño de la cinta pero ustedes pueden usar diferentes tamaños de círculo en eso ya depende del gusto de qué tan grande quieren que sea su alfiletero y cortaré las piezas una vez tengamos cortados nuestros círculos lo que haremos será hacer una marca en el círculo y a partir de ahí medir toda la circunferencia de nuestro círculo que cortamos a mí me dio toda la circunferencia de medida 27 centímetros pero lo aumentaré un centímetro y medio para que después las telas queden una encima de otro ya me explicaré más adelante y el alto del alfiletero también lo tomé de referencia el tamaño de la cinta que en mi caso es cinco centímetros pero lo aumente un centímetro más después porque cuando cosamos a mano vamos a comer un poquito la tela así que un centímetro más por si acaso y cortamos ya la tela así se tarea viendo nuestra tela ahora vamos a coser las mostacillas y canutillos que son de decoración y debo ubicar las mostacillas en el centro porque no quiero que estén muy a los bordes porque ahí voy a hacer una costura a mano esta mostacilla las compré ya hace varios años que aún tengo así que por eso estoy usando para hacer mi alfiletero y darles uso pero además que le da un aspecto bastante bonito y ya terminado el alfiletero me hace acordar como si fuera un pastelito me gane de mardisquearle no mentira y bueno este es el resultado de la decoración que hice al final le di detallitos con una lanita no me acuerdo cómo se llama que son estas de aquí porque sentía que le faltaba como que más detalle hice apenas unos unos cuantos como destellos de esos colores y ahora sí lo que haremos ya será juntar esa pieza rectangular a nuestro círculo marcaremos un centímetro del borde hacia adentro y juntaremos esa marca de la pieza de rectangular y la pieza circular y a partir de ahí comenzaremos a hacer nuestra puntada festón a mano comenzaremos metiendo la aguja por detrás bien al borde de la tela porque esta será la primera puntada que comenzaremos a hacer de nuestra puntada festón luego por detrás otra vez meteremos más o menos de ancho de un centímetro más o menos jalaremos y antes de escalar todo el hilo meteremos por el medio y jalaremos de esa vez nos va quedando nuestra primera puntada festón la primera puntada todavía no se nota mucho pero en esta segunda si ya van a ubicar cómo va quedando nuestra punta festón deben recordar que la pieza rectangular siempre tiene que guiarse por la forma circular siempre tomando esa forma debemos ir cosiendo nuestra puntada festón y como pueden ver ya queda fácil de hacer nuestra puntada festón continuaremos cosiendo más o menos hasta casi llegar al otro extremo y les enseñaré cómo va a quedar y una vez que cosimos muchas puntadas festón ya llegamos casi al otro extremo y lo que haremos será juntar la tela para que quede una encima de otra e iremos acomodando para que vaya tomando la forma de el círculo y coseremos normal nuestra puntada festón por encima y cuando acabamos de coser esa parte lo que haremos será cerrar un poco en los costados justo donde se encontraron los dos extremos de la tela pero solo coseré hasta en medio ya les diré más delante por qué hice una puntada más o menos invisible agarre un poquito de ambas telas de la de arriba y la que está por debajo y cosí solamente hasta la mitad hasta aquí nada más colocaremos colocaremos la otra tapita circular juntando también las marquitas de un centímetro y de igual manera que le enseñé antes haremos puntadas festón pero esta vez haremos unas cuantas nada más para colocar nuestra napa y quería hacer un poco de énfasis en esta parte cómo coloco mi napa porque normalmente digamos agarraría y le colocaría un pocotón de napa adentro del alfiletero pero no quería tan durito no como el alfiletero que ya hice sino que era como que puro algún alfiletero inflado y yo creo que queda más o menos durito así que lo que hice fue es hacer bolita mi napa que tome más como que forma que sea más compacto por decirlo así así que lo froté así de esta manera y una vez que ya como que está más piezo más compacto ya lo coloqué adentro del alfiletero y así hice bastantes pelotitas pelotitas para que vaya agarrando más cuerpo en el alfiletero y ya no quede tan blando y una vez que ya rellené mi alfiletero así de la manera que yo quería que quede durito ya cerraré la tapita haciendo ya mis puntadas festón hasta acabar y así no estaría quedando nada más falta colocarlo nuestros alfileres y en realidad una de las cosas que más me gusta de este alfiletero es que puedes pinchar el alfiletero por cualquier lado y ya tendríamos listo nuestro alfiletero para usar y llevarlo a todos lados y además queda bastante bonito con estas decoraciones ¡ what we do we do thehy practise! ¡Vamos! ¡Vamos!